el vídeo de hoy está especialmente dedicado a sebastián a qbq sebastián o sebas para mí quien no solamente es productor ejecutivo junto a raúl amado sino que además me ha dejado un súper gracias junto con un comentario o una sugerencia para un vídeo así que este vídeo está dedicado para vos sebas enorme mil gracias mil gracias y bueno vamos con la intro y veamos de qué se trata aunque obviamente por la miniatura ya saben de qué viene la cosa hola qué tal amigos de la garza de resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio mi nombre es francisco y como decía en el vídeo en la intro sebastián en uno de los últimos comentarios en donde él generosamente me da un súper gracias me consulta si puedo explicar sin que sea un tutorial cuál es el flujo de trabajo que yo tengo en kden live sí para lo que es la edición y la creación de contenido acá en el canal así que vamos a mostrar no solamente un poco el flujo sino de paso darles a todos mi humilde sugerencia o mi humilde consejo para aquellos que quieran empezar si la edición de vídeo en este caso con kden live es sólo una partecita y de hecho considero que no es lo más importante este así que a ver vamos a la pantalla y y arranquemos bien amigos bueno como verán primero no estoy en cuerdos si les me imagino que se darán cuenta que estoy en genome concretamente en debian con un genome arriba si uno de mis entornos favoritos concretamente porque estoy en debia y porque estoy en genome porque quería mostrarles un poco el que del live recién instalado porque acá está todo recién instalado y como más o menos voy trabajando con eso pero a ver la edición de contenido la edición de contenido es sólo una parte para crear contenido lo más importante es lo más importante pero lejos es el contenido en sí bien como yo digo el fondo y no la forma bien hay hay cuando uno puede tener una gran edición y puede ser los mejores efectos y súper rimbombantes y todo maravilloso y dignos de un oscar a la producción a la postproducción pero si el mensaje no 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 ayuda si el mensaje es medio vacío de nada sirve que les quiero decir que si ustedes quieren por ejemplo arrancar en un canal de youtube o en un canal bueno en cualquier plataforma de digamos de creación de contenidos de emisión de contenido lo importante es que lo que tengan que decir sea algo realmente valioso y yo sé que del otro lado de la pantalla hay gente que yo leo en los comentarios y que me doy cuenta que sabe un montón de genio linux mucho más que yo me doy cuenta que es gente que sabe mucho más que yo que tiene quizás mucho más años de experiencia y que la verdad que sería maravilloso que se sumen en este a este tren de el linux verso en donde podemos entre todos enseñar de alguna forma algunos más otros menos pero de todos colaborando para difundir este sistema operativo si a mí la verdad que me encantaría ver a muchos de ustedes creando su canal compartiendo y bueno si después de este vídeo alguno se anima a hacerlo por favor avise así le damos difusión al canal y largamos pero lo que le quiero explicar es que por ahí no hace falta inclusive tirar de que den live colocan el móvil colocan el celular colocan le dan al botón de grabar vídeo y si el contenido es bueno no importa inclusive si si lo hacen con él con el micrófono del mismo móvil bien así que eso es lo número uno contenido si contenido y quizás planificar para dónde va el canal ojo hay muchas personas de otro lado que no solamente son entusiastas de genio linux a lo mejor del otro lado hay alguien que sepa mucho de deportes que sepa mucho de política que sepa mucho de economía de finanzas de no sé de ahí hay tanto de cocina hay tantos temas de que por ahí el todo lo que es el mundo de youtube en habla hispana por ahí es en ese sentido siempre estamos un poquito atrás de lo que es el mundo en anglosajón así que los invito a que hablen no solamente de linux sino de cualquier cosa que ustedes sepan y que sientan que pueden aportar siempre 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 se va a agradecer además hay que aprovechar que tenemos esta plataforma que de alguna manera democratiza esta clase de contenido usted imagínense que si yo tuviera que ir a tocar la puerta de un canal de televisión para pedir un segmento de media hora para hablar de genio linux ustedes creen que me dirían sí como no venga señor siéntese tome asiento hable le ponemos un micrófono acá la cucarachita todo y usted hable de genio linux no no porque me van a decir pero macho eso eso no vende eso a quién le importa a cuatro gatos locos la televisión tradicional se maneja con otras reglas y es por eso que plataformas como youtube y como la todas las plataformas que hay para emitir y para crear contenido de a poquito están destronando a los medios de comunicación tradicionales y qué es lo que quiero decir si tienen algo que decir si tienen algo que contar o si tienen algo que aportar háganlo y no necesitan ser expertos en edición no necesitan ser expertos en absolutamente nada simplemente prender la cámara hablar y dar el mensaje si con eso alcanza y sobra ahora si tenemos el contenido y además le podemos a ese contenido dar forma bueno mejor y de eso se trata este vídeo de cómo darle forma y en este caso yo utilizo que hay del live y les voy a mostrar cómo es el flujo de trabajo pero cómo darle forma en términos generales a un canal si que es darle forma darle una identidad yo lo defino de esa forma si darle una identidad desde elegir los colores que van a representarlo al canal desde elegir el logo desde elegir la tipografía para los zócalos y hay cositas que hay que comprender yo tuve la suerte de trabajar y de editar para televisión eso a mí me ayudó un montonazo entonces yo tengo por ejemplo conozco el concepto de tercio inferior o zócalo tenemos el logo flotante si o la imagen flotante tenemos el sinfín que se llama que es como puede ser un logo que está dando una animación que va y se repite se repite se repite si éste o sea son todas cositas que ayudan a la hora de crear o darle formato a un canal entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál va a ser nuestra nuestro sello no es nuestra imagen de acuerdo nuestra imagen comunicativa bien entonces bueno yo por ejemplo elegí poner bordes en el canal cosa que antes no hacía bueno ahora elegí poner bordes tengo dos bordes un borde un marco general y un marco de stream que le llamo yo que es cuando coloco la imagen mía más pequeña aquí en este sector o aquí sí son 22 marcos que tengo para trabajar eso lo hago con gimp eso lo hago con gimp si agarro una herramienta elijo una imagen y le hago los cortes con gimp en formato png que me permite tener la transparencia del recuadro del medio bien eso se hace con gimp entonces ya guardo eso en una carpetita si les voy a mostrar un ejemplo súper súper fácil vamos a abrir las imágenes vamos a buscar un wallpaper cualquiera vamos a buscar uno de debian a ver a ver acá y vamos a agarrar esta imagen voy a agarrar este wallpaper naranja lo voy a abrir con gimp de acuerdo voy a agarrar voy a hacer una imagen nueva de 1920 x 1080 voy a seleccionar todo control se lo mando para acá porque bien perfecto justo al mismo tamaño y ahora muy fácil selección rectangular vamos a anclar la capa a esta y voy a agarrar acá y voy a hacer el recuadro de acuerdo esto es muy rápido por favor de fines prácticos y corto saco eso vamos a poner una capa transparente esto lo vamos a mandar para arriba le vamos a sacar lo blanco ahí está bien hay perdón hay ahora sí y ahora voy a guardar esto como le vamos a poner perdón vamos a exportar esto vamos a poner marco pantalla completo marco full vamos a ponerle marco full bien lo voy a guardar vamos a crear una carpeta a ver en el escritorio vamos a crear una carpeta que se va a llamar audiovisual y lo exportamos ahí bien ya tengo el marco y supongamos qué quiero además tener el recuadro bueno vamos a hacer una cosa vamos a cerrar esto no vamos a dejarlo así acá vamos a elegir un recuadro más o menos ahí y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá y lo vamos a poner ahí y vamos a hacer lo mismo acá adentro vamos a cortar ahí está y acá adentro vamos a cortar esto de acá listo a todo esto vamos a poner seleccionar nada y que me lo exporte y a éste le vamos a llamar marco de streaming listo y exportamos ya tengo dos cositas sí bien con esta misma imagen ya que está vamos a vamos a hacer el logo podemos hacer el logo si vamos a ponerle vamos a hacer algo así vamos a hacer un loguito no sé o baladito de acuerdo control c y lo vamos a pegar como una imagen nueva y lo vamos a lo vamos a guardar a exportar como vamos a ponerle el logo si logo flotante es decir ahora estamos en la etapa de podríamos decir preproducción bien estamos creando nuestro nuestro todos los elementos gráficos que van a que van a estar en nuestro vídeo y vamos a usar esta misma imagen para crear el zócalo el zócalo en este caso le vamos a poner así vamos a crear no vamos a pegar como una imagen nueva y para que no quede le vamos a hacer algo le vamos a dejar en punta y así para que quede más a esta va a quedar en punta de acuerdo listo obviamente cuanto más trabajo se tomen haciendo todo esto esto lo hago así para que sea más rápido bien cuanto más trabajo se tomen haciendo esto obviamente mejor va a ser el acabado final del del vídeo no y de todos los elementos gráficos del vídeo esto lo vamos a exportar como no sé zócalo bueno más o menos ya tenemos lo que necesitamos ahora sí ya no usamos más el game descartamos todos los cambios y listo bien qué es lo que nos falta ahora bueno nos falta tener el vídeo que vamos a usar para editar y bueno obviamente falta hacer una intro eso lleva su tiempo hay que tener no sé si quieren hacer algún tipo sin fin o si quieren hacer algún tipo de barrido barrido son yo en un canal en un momento lo tenía es una como una animación para pasar de una sección a otra si este no sé las hay un montón de cosas que se pueden hacer pero como para arrancar esto más o menos en lo básico bien entonces ahora lo que voy a hacer es grabar un pequeño vídeo para poder editarlo ya con que hay del live bien bien ya tengo mi vídeo grabado espero que no se rían demasiado ni me critiquen es una es un homenaje a un canal que a mí me encanta ya lo van a ver tengo también los elementos gráficos que acabamos de crear entonces ahora vamos a abrir que hay del live que hay del live cuando ustedes lo instalan les va a aparecer más o menos como ahí estamos perfecto maximizamos y acá estamos con que de la vida cuando ustedes cuando ustedes instalan que de en life más o menos por defecto viene esta disposición de trabajo si acá tenemos las distintas pistas de audio y de vídeo acá al costado tenemos un mezclador si el mezclador de las pistas acá con todas las pistas que nosotros de audio que vayamos creando también van a ir apareciendo acá donde podemos manejar el volumen de forma independiente y tenemos como verán un montón de pestañas en cada recuadro hay pestañas y ojo estoy acá en el digamos en la pestaña de edición de acuerdo tiene como dije recién que el live tiene un montón de opciones pero nunca usamos todas yo por ejemplo no me voy a tocar ni lo que es el registro ni el audio ni efectos ni color aunque son cosas que es interesante saberlas si siempre aportan cosas nuevas pero vamos a yo por lo general me quedo en edición y acá lo que sí hago es cuando instalo que de en live es modificar algunas cosas a mi gusto por ejemplo el monitor de clips que es una segunda pantalla yo tengo dos pantallas el monitor de clips lo que hace es visual y previsualizar cada clip de forma individual acá si mientras que acá es el monitor del proyecto completo bueno yo el monitor de clips lo voy a arrastrar así y lo voy a llevar ahí acá en este recuadro entonces se me va a poner una pestaña acá monitor de clips y monitor de proyecto de esa manera me quedo con un solo recuadro de vídeo la biblioteca no la utilizo entonces la cierro bien y gano espacio para las cosas que si ocupo por ejemplo los efectos pero acá los efectos acá está el listado de efectos si miren todos los efectos que hay de audio de vídeo de imagen de todo lo que se les ocurra ahora cuando aplican un efecto se aplica en esta en este cuadrado que por defecto que en live me lo pone aquí abajo donde está el mezclador entonces yo lo que agarro es agarrar estas pestañas solo arrastrarla sin soltar y la pongo acá con lo cual cuando aplico un efecto automáticamente voy a ver las opciones del efecto acá al lado pegado es por a mí me resulta más cómodo si el remapeo del tiempo por lo general lo dejo aquí aunque rara vez lo utilizo y los subtítulos lo que hago es arrastrar esta pestaña y ponerla también junto con aquí con el monitor del proyecto el monitor de clips y los subtítulos que lo llevo al final de acuerdo después estas a veces las saco a veces porque no lo uso el editor de voz no lo uso sinceramente subtítulos no lo uso rara vez a ver quizás en algún momento le ponga subtítulos por el momento no es no 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 tengo pensado hacerlo así que no lo voy a colocar con lo cual acá en realidad me puedo quedar con monitor del proyecto y monitor de clips y acá el mezclador de audio y remapeo el tiempo se acabó de acuerdo esto lo acomoda ahí para tener más espacio en la pista esto es literalmente lo que hago con que den live no hago mucho más y acá lo que empiezo es a trabajarlo si por ejemplo vamos a un ratito voy a poner esto así voy a abrir acá esto y acá voy a agarrar todo el material si el vídeo que grabé las imágenes que creamos todo esto y acá donde dice bandeja del proyecto que se abren como estas pestañas voy a agarrar por ejemplo y voy a crear esto si quieren lo hacen y si quieren no lo hacen si voy a crear una carpeta esta carpeta se va a llamar fuentes audio visuales por poner un ejemplo si puedo crear una carpeta que se llame música y arrastrar ahí toda la música de fondo que uno quiera poner puedo bueno lo que se les ocurra puedo crear una carpeta que se llame títulos etcétera si eso ya cada uno lo maneja como como le gusta y acá empiezo a soltar arrastrar y soltar dentro de esta carpeta todas las fuentes si acá me pide que trancodifique siempre es interesante hacerlo yo no lo voy a hacer ahora por una cuestión de tiempo si vamos a cambiar ahí está el formato cancelamos esto y sigo con el resto ahí arrastramos y me falta el zócalo listo ya tengo todo ahí está ahora sí bien ahora sí de resto entonces ya tengo acá ordenadito todo lo que voy a necesitar para hacer el vídeo bien y acá empiezo a trabajar lo esto cuando yo lo trabaje por primera vez después yo guardo el proyecto y no tengo que volver a hacer todos estos pasos de nuevo por eso les digo que para mí que hay de live ya una vez que uno logra armar su flujo de trabajo después los vídeos salen rapidísimo sí entonces yo que voy a ocupar acá primero vamos a agregar pistas si vamos a agregar no sé dos pistas más de vídeo ahí está sí y bueno la pista de audio primero lo que voy a hacer es a ver vamos a arrancar con una introducción que va a ser este logo de debian sí y como está muy grande le vamos a aplicar un efecto el efecto vamos a aplicar es el de transformación se lo aplicamos vamos a abrir un poquito esto y vamos a achicar un poquito esto ahí está y le vamos a poner que arranque en un 20% y termine en un 30% o sea un pequeño efecto de movimiento como va a quedar así bien ese va a ser nuestro nuestra introducción este va a ser el canal del devianita de la física ya van a ver por qué entonces ahí lo que voy a hacer es colocar mi vídeo que ahora vamos a editar súper rápido si pongo mi vídeo y arriba voy a poner el marco bien vamos a poner el marco acá vamos a empezar a cortar porque hay cosas espacios en digamos vacíos espacios mudos que hay que cortar de acuerdo y hay que obviamente editar ahí está bueno no sé va a salir más o menos van haciendo eso si quieren pueden hacer un efecto de de fade in o sea que aparezca suavemente la imagen ahí me equivoqué ahí está vamos a sacar esta parte que me equivoqué lo borramos vamos de nuevo al comienzo y volvemos a poner el fade in por el contenido hoy vais a entender cómo es hoy por fin vais en tanto bueno acá vamos a cortar así y acá esto lo podemos subir un poquito y acá podemos hacer un empalme si haciendo clic acá y le pongo que la suavidad sea del 100% es venido hoy por fin vais a entenderla a ver hay que cortar esta parte muy bien vamos sacando y vamos editando nuestro vídeo lo vamos a hacer un poquito más grande al efecto de barrido hoy por fin vais a entender la relatividad hoy por fin vais a entender la relatividad ahí está vamos sacando estos espacios vacíos que podemos volver a empalmar quédate en el vídeo porque papi santa obra ya te lo va ahí está acá podemos por ejemplo poner un que vaya a cero digamos la opacidad podemos cortar también acá el marco para que vaya la opacidad a cero y volver esto saben para qué es útil para que cuando suban un vídeo a youtube y el vídeo vaya a digamos a cero la opacidad o sea se ponga completamente negro durante un ratito y después vuelva youtube entienda que ahí tiene que meter un anuncio por ejemplo si es una forma más fácil que encontré para que para decirle a youtube ahí mete el anuncio entonces va a ser así cero y vuelve cero 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 el sonido me esté acompañando porque ahora me estoy dando cuenta que nunca configure el OBS para capturar el sonido de cómo corresponde pero bueno bueno vamos a dejarlo ahí vamos a ir al OBS, uy no lo tengo a tope, vamos a bajar un poquito ah, ahí está, vamos a hacer así a ver, veamos ahora hola hijos de Newton, hoy por fin vais a entender la relatividad quédate en el ay, el video porque papi santa hola ya te lo va a explicar hoy por fin vais a entender por qué la relatividad, por qué el tiempo ¿por qué decimos que el tiempo es relativo? ¿por qué decimos que...? ¿por qué decimos que el tiempo es relativo? imaginaos... ahora vamos a hacer así, sacamos esto le ponemos otro barridito ahí, suave yo uso siempre el fundido, me gusta les voy a dar un consejo, este es un consejo muy personal no abusen de los efectos de barrido, ¿sí? siempre elijan uno o dos y si el video es muy largo de 40 minutos, una hora pueden por ahí un tercer efecto pero traten de no sobrecargar el video con cuestiones que definitiva lo que hacen es distraer la atención de lo importante que es lo que están diciendo imaginaos que estoy muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de un objeto con una extremada gravedad con una densidad tan grande que curva el espacio-tiempo entonces si estoy muy cerquita y el espacio-tiempo se curva pues para mí el tiempo pasa más lento sin embargo para ti que estás cerca acá vamos a cortar donde la gravedad no es... sin embargo para ti, ahí está para ti que es más lento ahora sí, vamos a sacar esto va a quedar un video cortito ya van a ver sin embargo para ti, donde la gravedad no es tan curva el tiempo fluye y por ende, para mí, 7 minutos serán lo mismo que para ti 87 años así que eso fue todo por el video de hoy así que espero que... así que... ahí me equivoqué ahí está, todo eso se va, chau 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 ahí está, a ver... así que hijos de Newton espero que hayan entendido por fin la relatividad y los espero aquí en el video de Santa Olalla date un vlog adiós soy malísimo imitando bueno, ahí termina nuestro video y ahí le vamos a hacer un cierre y a esto por supuesto habría que ponerle música aquí también es justo un minutito me quedó de un minuto clavadito sí, bueno, básicamente yo ya más... digamos que le tengo que poner por ejemplo el logo flotante que va a ser el mismo que usamos para la introducción entonces vamos a ponerlo acá le vamos a hacer un fade in, un fade out le vamos a poner la transformación ¿por qué? porque el logo flotante tiene que quedar chiquitito sí, miren ahí hola hijos de Newton hoy por fin vais a entender la relatividad quédate en el video porque... vamos a poner un poquito más, más grande y... ahí está ¿sí? y también hay que ponerle... vamos a agregarle otra pista más le vamos a poner... a ver, a ver... el zócalo ¿sí? le vamos a poner el zócalo y el zócalo también hay que aplicarle un efecto todo esto lo hacemos una vez al principio y después ya no lo hacemos más y les explico por qué vamos a ponerle el efecto del zócalo al efecto del zócalo lo vamos a poner aquí abajo ahí y además vamos a hacer que se mueva o sea que no aparezca de forma estática sino que ahí... vamos a hacerlo más chiquito que aquí en el punto de inicio este... no sé ahí y en el punto final este vamos a hacer que vaya apareciendo vamos a ponerle... vamos a poner cero claro, que salame... ahí está ¿sí? un poquitito menos de cero ahí está entonces ahí apareció nuestro zócalo bien o sea que queda algo así en el video porque papi santa olaya perdón esto en realidad tiene que venir por acá cosa que me quede tiempo para escribir el título ahí va en el video porque papi santa olaya te lo va a explicar ahí está entonces a partir de acá pongo otra pista acá insertar pista y voy a ir a crear título acá en bandeja vamos a ir aquí a esta flechita que está aquí abajo vamos a poner crear un título bueno... vamos a ponerlo acá acá siempre es buenísimo usar la cuadrícula y mostrar el fondo para poder encuadrar bien el título ¿sí? entonces hoy vamos a... hoy vais a entender la relatividad lo vamos a poner ahí actualizamos el título guardar solo en el proyecto o en el archivo de título lo voy a poner solo en el proyecto si no... si quiero tenerlo disponible tendría que guardarlo como archivo de título ¿sí? y... y lo coloco acá ¿bien? obviamente lo hice súper rápido no le cambié la tipografía etcétera acá le vamos a poner un fade out igual que al zócalo que se vayan... que se desaparezcan juntos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita ahí está ¿sí? y le vamos a hacer un mini fading ahí está entonces sale el zócalo este en el video porque papi santa olaya te lo va a explicar hoy por fin vais a entender y esto lo vamos a correr un poquito acá para que no quede tan feo justo cuando tenemos el... se va a negro el video entonces ahí y esto lo podemos adelantar un poquitín hasta ahí tiempo ¿por qué decimos que el tiempo es algo? imaginaos que estoy muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de un objeto con una extremada gravedad con una densidad tan grande que curva el espacio-tiempo entonces si yo estoy muy cerquita ¿qué es lo que pasa acá? yo más o menos digamos listo ya me gusta como quedó el video lo voy a... claramente lo tengo que procesar al video para eso voy acá pero acá lo importante o sea yo cuando voy a procesar el video el video automáticamente me va a generar un MP4 yo ahí le pongo que calidad quiero o sea ya es el momento de renderizar el video pero este eso es lo de menos lo importante ahora es que yo puedo guardar el proyecto ¿si? Le doy clic a guardar, le pongo un título, por ejemplo, los videos de la garza resistente largos, por ponerlo así, porque están los shorts, y lo guardo a eso, lo vamos a guardar en el escritorio. Lo voy a guardar acá porque en realidad después lo voy a borrar, y lo guardo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que después yo grabo con mi móvil mi video, capturo mi pantalla, hago todo eso, y después yo cierro Kaden Live, lo vuelvo a abrir pasado mañana para grabar otro video. Vean, primero que la disposición ya quedó como yo la había dejado, es como que Kaden Live, recuerda como lo dejé, así que listo, ya eso no tengo que volver a tocarlo. Y lo que hago es abrir, me voy a buscar, en este caso voy a proyectos recientes, voy a buscar LGR largos, carga todo, y lo que hago es reemplazar el video. O sea, yo todo lo que es el video viejo lo voy a sacar, lo borro, pero no tengo que volver a editar la introducción, el zócalo, el marco, nada. A lo sumo sí tengo que editar los títulos, tengo que entrar a la plantilla de títulos y cambiar, porque en el próximo video no voy a hablar de la relatividad, voy a hablar, no sé, de el gato de Schrödinger. Entonces, yo acá voy cambiando eso y el video sale súper rápido. Bueno, querido amigo Sebastián, espero que este video te guste a vos, le guste a todos los demás, los anime también a crear contenido, los anime a prender una cámara, y contarle al mundo todo lo que cada uno de ustedes pueda aportar, ¿sí? Desde cualquier ámbito, no necesariamente de GeneoLinux. Anímense y ojalá que este video les sirva un poquito como para conocer cómo es un flujo de trabajo en Kdenlive. Así que, nada, Sebastián, abrazo grande, muchas gracias siempre por estar ahí, abrazo grande también a Raúl, abrazo grande a todos ustedes que se suscriben, que le dan al botoncito like. Y si no estás suscripto, suscríbete, es gratis, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón, un montón para seguir en esta aventura tan hermosa que es crear contenido sobre el sistema operativo del pingüino y aplicaciones open source como es Kdenlive. Les mando un beso, un fuerte abrazo y, como saben, los quiero mucho, ¿sí? Nos vemos en el próximo video acá en La Garza Resistente. Chau.